Pero muy difícil, yo creo que no se puede hacer de forma consistente el que no pegue ningún esqueleto La gente lo sabría, yo creo que la gente lo sabría, vamos a ser aquí los que descubren América Joder, que mal timing, macho, justo me gasto esto Vale Tiro mal el pescador, pero fatal, eh Venga, bien, vale, por lo menos que haga la bomba del esqueleto gigante Pero el pescador, mal, creo que lo tiré aquí, ¿no? Hay que tirarlo aquí O lo tiré bien, bueno, no sé Y otro con terremoto, macho A todo el mundo juega a terremoto Brawl o God, no sé, tío, no sé, no sé Me tilteaba mucho, Brawl, me tilteaba mucho, más que el Clash Me tilteaba más, porque era más malo yo y... No sé Vale Vale ¿Cómo puedo defender sus puercos de mejor manera? ¿Cómo lo puedo hacer? Vale Vale Vamos a esperar el x2 Y en el x2 le hago la de atacar por la derecha con el cementerio y por la izquierda con el rey Venga, ok Encima el rey por la izquierda, perfecto Genial, genial, genial Un poquito de daño, bastante daño en verdad por la izquierda Joder, los puercos como meten, macho Esqueleto también Ahí la habilidad Le chitas Ojo al escalto gigante Y la izquierda también Ufff, buena partida Ay, qué bien Qué bien ha salido, eh Por asumir daño, eh Por asumir daño Esa es buenísima Es lo más fuerte del mazo Hacerle el rey simplemente por una y por la otra todo, ¿no? Y es como que le haces un doble cementerio, ¿verdad? Cementerio por la derecha Y la habilidad del rey es como un cementerio por la izquierda Y le destrozas Guau, 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 guau Vale, si me visa el Clash of Clans Luego no me visa iría el Clash Royale Creo que acabaría cambiando una cosa por otra No sé Voy a tocar por la izquierda con esto Qué buenos los zapis, eh Qué buenos que son los zapis, guau Buen comienzo, ¿no? Buen comienzo ¿Me sirve? ¿Me sirve bastante? Vale Vale Ok Me ha hecho mucho daño, sí, eh Pero se ha gastado todo su elixir, también te digo, eh Se ha gastado todo su elixir O sea, le hago esto ahora y... Pfff Creo que le parto por la mitad Y la habilidad Esto para allá Esto para la torre Flechas Y la derecha, ¿qué, no? La derecha, ¿qué? Está pelado, 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 pelado Claro Buena partida Está pelado No se rinde No se rinde, no se rinde No se rinde, vale Ok Me equivoco con el pescador No quería hacer ahí Mi skill de pescador Mi skill de pescador Guau O por la central, eh O por la central de una, vamos Vamos, vamos, vamos Venga Venga el fénix por acá Y buena partida Ok Ah, o no Espérate ¿No es partida aún? O sea, qué pesado, tío Como me remonte esto Me rayo, eh Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ok No sé qué pasa con los deditos así Pero, pero vale Empezó él, eh Yo estaba jugando chill Y me empieza a comer los deditos así Pues yo también le sigo, ¿no? El rollo, un poco Joder Qué bendición Al cementerio De una Flecha rápido Qué bendición Compartan, compartan, muchachos Vale Y a Félix Tengo que jugar a Félix Que si no Me hace las tres No, me hace las tres Esta torre está perdida Pero me hace las tres Bueno Le he hecho yo más ánimo Torre central No está mal No está mal Vale ¿Qué vas a hacer? Te lo digo ¿Qué vas a hacer? Ok Ese ejército Un poco dudoso Vale Vale También tienes birrillos Ay, qué rata Qué rata Qué rata topo Qué rata topo Tío Por favor Que muera el sabueso ya Que muera el sabueso ya Ah Vale Vale, vale, vale Qué rata topo Tienes birros de tres Y es birros normales No pegas No pegas, ¿verdad? No pegas, ¿verdad? Vale No sé qué hacer Ay, bien Qué buen timing Esto acá No Así flechas Rápido Hasta flechas ahí Bien Uf Ha sido un mal ataque Vale Lo veis, ¿no? Let's go Boom Y las flechas Buenas partidas Uf Por los pelos Pero vale Me sirve, me sirve Bro, es que yo que sé Pues buena partida Y a ver qué A ver qué pasa Tiramos la moneda A ver si hay suerte No tiene bruja madre O algo así Y ya está No tiene bárbaros Vale, pues Lo defiende muy bien No sé, tío Se fue su primera jugada Bueno Y estaba mal, la verdad Lo sabéis por acá Adiós, máquina Y el fénix Por aquí Que se me cargan Los zapis No, me los ha matado Y me los mata Tan tranquilo Bueno, pero me sale bien Me sale bien Vale Lápido al 13 Bueno Lápido al 13 Puede ser Mucha desventaja De nivel, eh Porque Mis Larries no mueren De un golpe De sus Larries O sea Puede ser Bastante desventaja Ay, Dios Voy a tratar De hacer esto Ciclar los zapis Bueno Y se va Hacerla por las dos maneras Vale, pues nada Pues nada Entonces Para eso Que hayáis que hacer algo, eh Ah, bueno Es abuso defensivo No es mala jugada Bueno, no lo tiro mal No lo tiro mal Joder Qué rabia me da Este tío Vale, el rey Ahora la fénix Vale Bueno Yo que sé, ¿no? Por favor No No, no, no No, no No, no Lo he tirado mal No me tiro la torre No sé por lo menos Pero Rápido esto Lo voy a hacer Bárbaros 100%, ¿no? Bárbaros 100% Se hace por otro lado Lo mejor Ando, vamos por allá, ¿vale? Y asume todo el roque Has no vuelve a matar eso Vamos Cierto gigante Vamos con todo Y flechas Pero Tiene lápido Para eso Cuidado Tiene que tirarme La torre con el minero Aún, fíjate Porque se me queda La torre a 30 de vida Macho Se queda la torre a 30 de vida Y tiene que gastar el minero En En ataque En lugar de En defensa Muy buena partida Buena partida Buena partida Buena partida Tiene que la torre a 30 de viñero La torre a 30 de vida Y que la torre a 30 de vida